El doctor Jorge Muñoz está impulsando este programa de nutrición y de alimentación saludable para poder inculcar en las familias miraflorinas el desarrollar una lonchera nutritiva y también que pueda ayudarnos a combatir la obesidad y el sobrepeso. Hay que recordar que 25% de los niños de primaria tienen obesidad acá en el distrito. Son 10 colegios donde se van a intervenir, pero en realidad a través de la página web cualquier madre de familia puede acceder a la información que estamos dando sobre loncheras saludables. El equipo de nutrición de la Municipalidad de Miraflores ha preparado estas propuestas para este inicio del año escolar. Uno de los temas que preocupa a todas las madres es ¿qué le voy a mandar en la lonchera a mi hijo? Entonces una lonchera saludable consta de cuatro componentes importantes que tiene que llevar de todas maneras que es el tema de bebidas, proteínas, una fuente de carbohidratos, frutas y verduras. Como por ejemplo en este modelo de acá tenemos una fuente de carbohidratos que vendría a ser el choclo con huevo arrebozado, que el huevo es la fuente de proteínas. Tenemos una bebida que es una naranjada y una fruta que está compuesta por un durazno. En este lado de acá tenemos una propuesta para un preescolar. Como pueden ver la parte del pan es la mitad del pan. Es un pan capres con queso, tomate, albahaca y está acompañado de plátano y una chiamonada. ¿Qué es la chiamonada? Es una limonada con chía. Es muy fácil de hacer, se prepara como una limonada convencional y se le agrega una cucharadita de chía. Tenemos también un pan con tortilla y verduras junto con un refresco de granadilla y durazno. El tema de las verduras también ayuda bastante por el hecho de aportar fibra y cumplir con la función de saciedad. Y aparte las verduras en este caso también aportan lo que son vitaminas y minerales. Tenemos la siguiente opción que es un pan con pollo y pecanas. Un refresco de piña y pera al pollo. En este caso se recomienda no agregarle mayonesa ya que no es necesario. Incrementa el contenido calórico y el tema de agregar pecanas le da el plus de poder utilizar estos frutos secos que nos dan una grasa buena, que en este caso sería la de los ácidos grasos insaturados. Todas estas recetas vamos a enseñarlas a los padres que deseen aprender a preparar todas estas loncheras en los talleres, en loncheras manos a la obra que le estamos dando en el Centro Comunal Santa Cruz los martes y viernes de 4 a 5 de la tarde. Para mayor información pueden llamar al 617-7103 o escribirnos al correo nutrición arroba miraflores.gov.p Las recetas también estarán colgadas en el Facebook del programa, pueden buscarlo como programa de nutrición.